Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de estos Chevrolet Tayhou V8 que va a tener como autos patrulla la policía de Estados Unidos y bueno, tienen una multitud de modificaciones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se trata de uno de los vehículos preferidos por la policía de Estados Unidos dado que ya en 1997 se presentó la primera versión específica bueno, es el Chevrolet Tayhou fabricado por la mencionada marca filial del grupo General Motors que ya tiene lista la versión 2021 del Police Pursuit Vehicle con un equipamiento de última generación y mejoras tanto en el motor como en otros parámetros todo encaminado a optimizar el comportamiento y también las prestaciones bueno, el vicepresidente estadounidense de GM Fleet, Ed Pieper, señala esto al escuchar las necesidades de los oficiales de todo el país hemos construido el mejor Tayhou de la historia bueno, para el motor se ha optado por un bloque de gasolina tipo V8 de 5,3 litros junto con una transmisión automática de 10 marchas y bueno, incluye algunos componentes internos del modelo Camaro ZL1 LT4 encaminado se mejorarán aún más las prestaciones, también se mejoró la refrigeración y se incluye en sistemas específicos tanto en el motor como también en la caja de transmisión bueno, otros componentes de esta versión son unos neumáticos específicos desarrollados por la compañía nipona Bridgestone son unos Firehawk Pursuit montados en llantas de 20 pulgadas fueron probados en condiciones extremas y juegan un papel muy esencial por ejemplo, la mejora de la distancia frenado que se ha reducido en 3,3 metros desde una velocidad de 100 a 0 en superficies secas en comparación con la versión 2020 y bueno, algo en lo que sin duda también incluye las pinzas delanteras monobloque con 6 pintones de la marca Brembo y bueno, otras modificaciones también afectan a las suspensiones que incluyen nuevos amortiguadores monotubo muelles helicoidales y barras estabilizadoras más gruesas todo ello encaminado a minimizar el balanceo de la carrocería algo muy innecesario cuando se conduce este vehículo a altas velocidades por ejemplo, con motivo de una persecución bueno, también se incluye un diferencial trasero de deslizamiento limitado y un velocímetro de hasta 225 kilómetros por hora bueno, en el interior monta unos nuevos asientos delanteros que proporcionan espacio adicional para la cadera de los oficiales que están en el vehículo lo que permite que los cinturones de seguridad que utilizan los agentes se ajusten de forma mucho más cómoda bueno, así mismo los T-House 2021 de la policía ofrecen 21 metros cuadrados de volumen de carga detrás del asiento de la segunda fila toda una referencia y las aperturas de las puertas traseras es ahora un 13% superior que la versión que la generación anterior para facilitar el acceso de los pasajeros detenidos y bueno, según la compañía Chevrolet la nueva suspensión trasera independiente y la distancia entre ejes más larga mejora en el manejo y también la suavidad de conducción sobre todo en pavimentos irregulares y superficies sin asfaltar el diseño exterior se basa en el nuevo acabado T-House Z71 con capacidades todoterreno mejoradas en cuanto a la tecnología es más importante que nunca ya que los oficiales pueden trabajar mientras el auto está aparcado gracias a la red wifi 4G LTE disponible la cámara de visión trasera bueno, es HD estándar y el asistente de estacionamiento trasero ayudan a los oficiales a evitar colisiones al realizar maniobras bueno, también se incluye una cámara trasera que ofrece una vista más amplia de la parte posterior del vehículo en comparación con un espejo retrovisor normal bueno, este sistema es muy útil porque muchas veces estos vehículos equipan accesorios que impiden la visibilidad como por ejemplo remolques para transportar a caninos y bueno, perros en realidad y bueno, por supuesto el T-House 2021 incluye acceso sin llave y un sistema de arranque push to start que permite a los oficiales de policía dejar sus llaves en los cinturones de seguridad y bueno otros sistemas de seguridad son un dispositivo de alerta colisión frontal asistencia de mantenimiento de carril con advertencia de salida frenado automático, emergencia y todo eso bueno todo el equipamiento tecnológico hace necesario por seguridad recurrir a sistemas eléctricos independientes algunos permiten por ejemplo manejar funciones específicas desde el propio volante del auto y bueno desde controlar la iluminación rotativa disponible hasta introducir un micrófono para dirigirse a la población en situaciones que se necesitan bueno, el sistema eléctrico está alimentado por una batería dual mejorado con un aislamiento de equipo de emergencia para satisfacer las necesidades únicas de las policías locales bueno además para utilizar estos sistemas no hace falta tener el auto arrancado dado que cuenta con una batería auxiliar de 760 amperios que permite que los sistemas de video radio, comunicación e iluminación de emergencia estén funcionando esto se completa esto se completa con un nuevo alternador un 47% más potente que la versión 2020 para soportar el funcionamiento continuo de los equipos eléctricos bueno el mencionado potente bloque V8 cuenta con gestión dinámica de combustible que permite incluso un funcionamiento con tan solo dos cilindros para optimizar la entrega de la potencia y de la eficiencia todo el proceso se realiza de manera automatizada por último Chevrolet incluye un sistema remolque que permite una capacidad de arrastre de arrastre superior a los 3700 kilos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau